Puebla es hoy un estado moderno e innovador, gracias a los gobiernos del PAN. Puebla no puede retroceder, debe seguir adelante. Enrique Cárdenas es un hombre honesto, preparado, que sabe escuchar y comprende lo que hoy necesitan los poblanos. Enrique Cárdenas es el candidato del PAN y quiere trabajar para ti, para hacerte Puebla el mejor lugar para vivir. Vamos por un futuro más parejo, donde todos los poblanos tengan el mismo chance. Soy Enrique Cárdenas y quiero servir a Puebla como tu gobernador. La educación es el centro de mi vida. Estudié, aprendí, me dediqué a la enseñanza, porque estoy seguro que desde ahí inicia el futuro. Durante mi vida he enfrentado muchas batallas. Cuando fui rector de la universidad, me esforcé por construir mejores oportunidades para todos. Soy Enrique Cárdenas, un profesor que ama Puebla y quiero ser gobernador, porque quiero que todos tengan el mismo chance. Esta es la nueva batalla de Puebla. Enrique Cárdenas, gobernador. La educación es el centro de mi vida. Estudié, aprendí, me dediqué a la enseñanza, porque estoy seguro que desde ahí inicia el futuro. Durante mi vida he enfrentado muchas batallas. Cuando fui rector de la universidad, me esforcé por construir mejores oportunidades para todos. Soy Enrique Cárdenas, un profesor que ama Puebla y quiero ser gobernador, porque quiero que todos tengan el mismo chance. Esta es la nueva batalla de Puebla. Enrique Cárdenas, gobernador.